Para muchos usuarios el tema de los altavoces portátiles son para el buen tiempo, para llevártelos por ahí, por ejemplo a la piscina, a la playa, al campo pero lo cierto es que si tienes un descapotable y hace un día lluvioso pues le pones la capota y lo sigues utilizando igual, ¿no? Pues bien, exactamente lo mismo ocurre con los altavoces portátiles y sobre todo cuando tienes un modelo como este Este de aquí es el XG300 de Sony, un altavoz portátil de gama alta con un sonido, bueno, muy rico y que pese a su precio de 300€ merece muchísimo la pena Bienvenidos al Output, mi nombre es Pedro y efectivamente este de aquí es el XG300 de Sony Es un altavoz portátil pero es un altavoz muy contundente, primero por el tamaño y segundo por el peso Pesa 3 kilos y lo cierto es que, bueno, eso de portátil es un poquito entre comillas, ¿no? Es cierto que te lo puedes llevar de forma muy, muy, muy sencilla porque incluye unas para su fácil transporte pero bueno, ir cargando con 3 kilos no es lo habitual, al menos no en el día a día pero tiene usos muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, si te vas de vacaciones, si te vas de camping o simplemente si quieres tener la mejor calidad de sonido en casa en cualquier habitación, bueno, pues simplemente lo tienes que coger, desplazarlo a donde sea y disfrutar de ella pero si te parece vamos a conocerlo paso a paso Bueno, el XG300 de Sony es un altavoz portátil que pesa 3 kilos y que tiene unas dimensiones prácticamente de 32 centímetros de largo por 14 de ancho y un diámetro también de casi 14 centímetros Cuenta con un revestimiento de tela y el formato es prácticamente el de un cilindro Es un dispositivo muy elegante y muy fácil de encajar en cualquier ambiente Y en la parte superior tenemos una asa, una asa retráctil que es muy interesante porque cuando no la necesitemos va a quedar perfectamente integrada con el altavoz por lo cual la estética no se ve, entre comillas, perjudicada y cuando lo quieras utilizar para podértela llevar de un sitio a otro de forma fácil porque hay que recordar que pesa 3 kilos simplemente metes el dedito por la hendidura que tiene el lateral y la asa se despliega rápidamente Así será muy cómodo el podértelo llevar de un sitio a otro Ah, y sí, este altavoz tiene protección IP67 Luego a nivel de características técnicas tenemos que cuenta con dos woofers más un tweeter de 20 milímetros De este modo se consigue un sonido con bastante cuerpo y con una muy buena definición Pero de eso hablamos luego y te pongo alguna que otra muestra Por lo demás, el dispositivo ofrece conectividad Bluetooth 5.2 También tiene una entrada de audio, una entrada jack de 3.5 milímetros Un conector USB tipo C para la carga Un conector USB tipo A para por ejemplo conectarle un cable y cargar otro dispositivo como podría ser por ejemplo el teléfono móvil que le esté transmitiendo la música Y luego dos botones, uno de ellos para la batería y ese cuidado de la batería inteligente que ofrece el propio altavoz y otro para el sistema de luces que se iluminan en los laterales Un sistema que para fiestas y demás, bueno pues da un puntito diferente Y por último está la batería interna Una batería que ofrece unas 25 horas teóricas en reproducción continua Lógicamente en función del volumen y de algún que otro aspecto más esas horas puede que lleguen casi a esas 25 o que se queden sobre unas 20 horas Aún así es una muy buena autonomía para lo normal que puede ser una fiesta con amigos al aire libre Pero bueno, hablemos de la experiencia y de la calidad sonora Ese altavoz se puede utilizar con una aplicación disponible tanto para iOS como para Android que te da la posibilidad de configurar diferentes aspectos como por ejemplo las luces que tienen los laterales y también otras opciones interesantes como los diferentes modos de reproducción ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que ese altavoz se puede utilizar de forma independiente solamente suena él en el modo que sería el modo single Luego tenemos un modo estéreo que podemos conectar un segundo altavoz y tener un sonido mucho más envolvente o luego el modo party y todos los altavoces de Sony que sean compatibles con esta tecnología vamos a poder conectarlos como si fueran un único grupo y ambientar, bueno pues eso toda la estancia o las diferentes estancias con la misma música Esto para montarte un Fiestón es lo ideal colocas diferentes altavoces en diferentes posiciones y vas a tener un sonido mucho más rico y sobre todo mucho más potente para llegar a cualquier rincón Así que tus fiestas serán, bueno pues, la envidia entre todos tus amigos Y respecto al sonido Bueno pues, es un altavoz y es un altavoz de Sony Sony sabe lo que se hace en temas de sonido ya lo hemos hablado muchas veces cuando hemos analizado auriculares y demás El altavoz este en cuestión suena muy bien y eso tampoco nos sorprende porque se trata de un producto de una gama ya media alta su precio lo indica son 300 euros lo que cuesta que es mucho más de esos altavozillos baratos portátiles Bluetooth que podemos encontrar en el mercado Es un dispositivo que suena muy bien con un muy buen rendimiento en todo el rango de frecuencias y que sin duda alguna te va a hacer disfrutar de cualquier tipo de música que puedas reproducir a través de ello Es más, incluso si lo utilizas a modo de barra de sonido también vas a poder disfrutar pues eso, una mejor experiencia sonora cuando estés viendo por ejemplo pues alguna película en la tele o en tu ordenador Así que es un producto francamente interesante Es cierto que por el precio puede que se escape de la idea de más de uno en cuanto a un producto portátil un altavoz para llevarte de un lado a otro pero lo cierto es que bueno, es un altavoz muy recomendable que suena muy bien con un diseño muy atractivo con características interesantes y al que tal vez por ponerle una peguita estaría el tema de que siendo un producto de Sony en esta ocasión no incluye conexión NFC ya sabes esa conectividad que nos ahorra el tener que configurar bueno, paso por paso el altavoz y que con un teléfono compatible simplemente tendríamos que acercarlo darle un toquecito y ya estarían emparejados pero bueno tampoco es un gran drama y lo cierto es que a mí este altavoz bueno, pues me ha animado más de un día nos vemos aquí en el Output en un próximo vídeo un saludo ¡Gracias!